¡Suscríbete al canal! Comencemos La campaña de Gears of War 4 será cooperativa únicamente de dos jugadores La historia se sitúa 25 años después de los incidentes de Gears of War 3 La bomba de inmulsión que vimos al final de Gears 3 terminó con todos los depósitos de combustible de la raza humana La raza humana se ha convertido en una especie en peligro de extinción Refugiándose en ciudades amuralladas que buscan refugio de los vientos y tormentas Estas tormentas son llamadas Wind Flirens Que son una fusión entre huracanes y una erupción volcánica Existen cuatro categorías de estas tormentas Brisa pesada la cual tirará árboles, levantará hojas y polvo hasta crecer en violentas tormentas de viento Que pueden afectar el combate y el uso de armas Incluso habrá tormentas de viento las cuales uno tendrá que sobrevivir ya que serán super violentas Y tendremos que esquivar la caída de varios rayos Cuando estés en combate siempre debes pensar en el viento Este será un factor importante en el juego Ya que al poner el viento a tus espaldas ayudará el viaje de nuestros disparos Pero pelear en contra del viento puede ser fatal Ya que podría hacer que nuestros disparos regresen a nosotros mismos Los Outsiders se encuentran a las afueras de los campamentos de la CGO Se han inspirado mucho para realizar los bosques y fronteras del juego con respecto al norte de Italia La campaña tendrá tres protagonistas principales y tendrá una duración de 24 horas de juego JD será el personaje principal de esta entrega Además de ser el hijo de la leyenda Marcus Fenix Este a una joven edad se une a la milicia de la CGO Pero debido a un incidente clasificado es forzado a dejarla Dale Walker se hace amigo de JD durante el internado de preparación de la milicia de los CGO Y crean un vínculo muy profundo el cual podremos ver en la duración de toda la campaña Kate es una Outsider capaz de sobrevivir y compartirá su perspectiva durante toda la campaña externa con JD y Dale La historia comenzará cuando la villa de los Outsiders sea invadida por una nueva fuerza misteriosa Secuestrando a personas como la madre de Kate Los nuevos enemigos son llamados los Swarm que por su traducción serían llamados Enjambre Así como los Locust son llamados Larvas Después de la guerra de Gears of War 3 habían demasiados Locust para enterrar Y fueron arrojados a fosas comunes Por lo que nuestros protagonistas creen que esta nueva amenaza puede estar vinculada con estos cementerios Locust En nuestra primera visión de la campaña nuestro trío protagónico se pondrá en marcha en los bosques de cera Descubriendo un capullo gigante con huevecillos de los cuales saldrán criaturas pálidas con formas humanoides Estas criaturas pálidas son llamadas Hoobies Los cuales son una forma prematura de nuevos enemigos que estos eventualmente se convertirán en drones Homenajeando a los enemigos vistos en la primera trilogía los cuales utilizarán armas similares El estudio buscó innovar con nuevos tipos de enemigos como los Punchers Los cuales fueron vistos en la presentación del E3 del año pasado 2015 Los Punchers cambiarán las tácticas del jugador Ya que si uno está sin cobertura estos enemigos nos dispararán púas venenosas Así que habrá que permanecer el tiempo adecuado en cobertura hasta poder ir tras ellos Las nuevas armas en Gears of War 4 estarán basadas en herramientas de construcción Las cuales serán adaptadas y reutilizadas para el combate Queriendo renovar el sistema de coberturas ahora será más fácil quitar a nuestros enemigos de ellas Ya que tendremos la habilidad de clavar y matar con nuestro cuchillo sobre la cobertura Se ha agregado un nuevo movimiento de carga en el cual podremos taclear a los personajes enemigos Golpeándolos con fuerza haciéndoles perder el equilibrio Como una nueva táctica de ataque cuerpo a cuerpo Se ha mencionado que Gears of War 4 será satisfactorio tanto para jugadores recreativos Es decir casuales tanto como a los jugadores competitivos El estudio de The Coalition reconoce el amor por el modo Horda Así que promete no decepcionar a los fans en futuros anuncios Así que como ven gente estos fueron 25 datos curiosos que deberíamos de saber sobre Gears of War 4 Espero te haya gustado este video y recuerda no te olvides de dejar tu like Y un comentario sobre cual es el punto que más te llamó la atención No te olvides de suscribirte al canal si no estás suscrito para más contenido de Gears of War en general Ya que estaremos trayendo las nuevas noticias sobre Gears of War 4 Y analizaremos cada uno de los detalles que se han mencionado video a video Así que gente estos días estaremos muy activos trayendo contenido con respecto al futuro de Gears of War Sin más que decir espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima Chau